Bueno, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Este evento me parece súper interesante porque permite conocer otros puntos de vista. Ahorita lo decía el padre y es que el tema del cambio climático es un tema multidisciplinario que involucra, digamos, no sólo la tecnología y la ingeniería, que digamos que es lo que yo conozco en mi mundo, sino que tiene unos impactos también desde lo social, desde obviamente lo ambiental y desde lo cultural. Entonces, la idea con esta presentación es hablarles de un poco la energía renovable y puntualmente me voy a enfocar más en la solar, que es, digamos, el tema que más conozco y les quiero explicar cuál es la oportunidad que trae esta tecnología para la transición energética y al mismo tiempo entender cuáles son esos retos que tiene la tecnología solar y el resto de tecnologías para realmente llevar a cabo la transición que todos queremos que ocurra. Y arranco con un mensaje un poco esperanzador, digamos, para los escépticos y es decirles que en el año 2022 las inversiones en energía renovable en el mundo superaron las inversiones en extracción de gas y petróleo. Entonces, muy importante que, digamos, a mí me pasa mucho que cuando hablo con amigos o con conocidos o con el que sea que me encuentren en la calle y me pregunten qué hago, les digo que trabajo con energía solar, la gente me dice, ah, usted está en el negocio del futuro, el negocio del mañana, y mi respuesta siempre es la misma, es, ese no es el negocio del futuro, es el negocio del presente, es el negocio de hoy. La transición energética ya empezó y no tiene freno. Lo que tienen que buscar los gobiernos y lo que tenemos que buscar todos es acelerarla o más, pero ya empezó. En la presentación, entonces, les voy a hablar de los siguientes temas, una breve presentación de la empresa, para que entiendan un poco, pues, lo que hacemos, hablar del cambio climático, las energías renovables, otro concepto que es la matriz energética colombiana, y ahorita les explico bien qué es eso, el sistema interconectado nacional, unos conceptos básicos de la energía solar fotovoltaica, el por qué y cuáles son las razones y las motivaciones que debemos tener para querer esa transición energética, cuáles son esos motores y habilitadores de la transición energética y cuáles son las oportunidades que tiene la energía solar para participar en esa transición, al mismo tiempo que los retos que tiene. Entonces, Ciclosolar es una empresa que se dedica al diseño, suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos. Importante también, aclaro, energía solar no es lo mismo que energía solar fotovoltaica, energía solar también hay termosolar que calienta agua para aplicaciones, pues, de piscinas, de lavandería, de hotelería. Entonces, nosotros somos una empresa con más de 10 años en el mercado, trabajando sistemas de energía solar fotovoltaica, enfocados en proyectos de autogeneración en sector industrial y sector residencial. Estos son algunos casos, pues, de éxito, les voy a mostrar unas fotos, resumido, pero a la fecha tenemos más de mil proyectos instalados. Entonces, eso para decirles que no solo la transición energética empezó en el mundo, sino que ya también empezó en Colombia. Tenemos grandes referentes, pues, de sectores comerciales, industriales, que ya le apostaron a la transición energética. Son empresas, pues, digamos que probablemente todos conozcamos, empresas también que muchos desconocemos porque son de negocios B2B, pero la energía solar, pues, una invitación cuando estén aterrizando de pronto en el Olaya Herrera, que eso lo hago yo, pues, siempre, voy en el avión, me asomo por la ventana a ver techos, porque ya no puedo sino ver techos, transformadores y cables, pero los invito a que cuando estén aterrizando miren por la ventana la cantidad de proyectos de energía solar que van a ver. Van a ver bastantes proyectos. Entonces, es un tema súper interesante y los invito a que hagan ese ejercicio. Hay proyectos en, hoy trabajamos en más de 14 departamentos, con proyectos todos interconectados a la red. Todos los sistemas productivos en el agro, en sectores industriales, en residenciales, inclusive tenemos proyectos en viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, donde llevamos soluciones de energía solar a través de las cajas de compensación para viviendas de bajos recursos y poder que esa transición energética no solamente se quede en los que tienen los recursos económicos para llevarla a cabo, sino que llegue a todos. Somos una empresa con más de 86 colaboradores directos y alrededor de unos 150 empleos adicionales indirectos que estamos generando. Entonces, es una industria que hoy genera un impacto en la sociedad tangible, no sólo por la solución que dejamos en una casa de una familia, sino también por los empleos que se generan y son empleos de calidad. Empezando por definir el cambio climático, ahora el padre mencionaba que el cambio climático existe con o sin el humano y siempre ha existido, pero en una escala de tiempo mucho mayor. Lo que sí está demostrado es que desde el siglo XIX se aceleró de manera importante ese cambio climático que está explicado por el consumo de combustibles fósiles para múltiples aplicaciones. Empezando por el motor de vapor que nos daba el ejemplo, también pasando por todo el sistema eléctrico, porque para la generación de energía, históricamente, y digamos que 99.9% de las fuentes de energía, por diferentes que sean, todas tienen el mismo principio, y es hacer girar un motor eléctrico, un rotor, y generar energía a través de hacer girar ese rotor. ¿Con qué se hace girar? Puede ser con un motor o una turbina de gas, puede ser con una caldera que calienta agua con carbón y el vapor mueve la turbina, puede ser una hidroeléctrica que mueve una turbina, pero todas las tecnologías de generación que existen pasan por hacer rotar una turbina. La única que no es la energía solar. Entonces, ahora lo que quiero es hablarles de las energías renovables y cómo esas energías renovables se vuelven el eje central de la transición energética. Para eso, pues voy a empezar por definir qué es una energía renovable. Y una energía renovable es una energía que proviene de fuente natural y que no somos capaces de consumirla a la misma velocidad que ella se repone. Es decir, se repone más rápido de lo que nosotros somos capaces de utilizar. El carbón es una fuente de energía natural, está en la naturaleza, pero no se repone a la misma velocidad que nosotros la estamos consumiendo. Entonces, dentro de las energías renovables, llamémoslo clásicas porque hay muchas más soluciones, pero las principales, está la energía solar, la energía eólica, la biomasa, que es, digamos que dentro de la biomasa hay una cantidad de tecnologías que pueden pasar por quemar desechos orgánicos para calentar agua y hacer mover una turbina o quemar madera, por ejemplo, de plantaciones que son 100% dedicadas para este tipo de aplicaciones. Entonces, si bien en esa quema de material orgánico sí se genera CO2, la teoría lo que nos dice es que, si vamos al ejemplo de los desechos orgánicos, los que estamos quemando, pues son desechos que de otra manera se hubieran dejado descomponer, igual el CO2 hubiera sido liberado al ambiente, entonces no estamos generando un impacto superior o adicional a lo que ya hubiera ocurrido. O si es el caso de plantaciones de madera dedicadas a la biomasa, pues la teoría dice que esas plantaciones están ahí únicamente porque están destinadas a la biomasa y si no hubiera un proyecto de biomasa no hubiera existido esa plantación, entonces se plantan, se captura el CO2 y luego se quema y vuelve y se emite y es un impacto relativamente neutro. Está la geotermia, la mareo motriz, hidroeléctricas, que Colombia tiene una participación importante hidroeléctrica, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, los biocombustibles, que el biocombustible es principalmente mezclarle a los combustibles fósiles, combustibles orgánicos como es el bioetanol, entonces se cultiva en muchos casos maíz, ese maíz se hace un proceso para sacar el etanol y se le mezclan ciertos porcentajes al combustible, y está el hidrógeno que lo tengo entre signos de interrogación porque el hidrógeno más que una fuente de energía es un sistema de almacenamiento de energía y digamos que hay que entender la diferencia importante del concepto y es que cuando yo instalo un sistema de energía solar yo estoy capturando la energía del sol y estoy inyectando energía a la red. El hidrógeno como tal no genera energía, sino que yo tengo que inyectarle energía a un equipo para poder separar el hidrógeno y después cuando lo vuelvo y lo combino con el oxígeno y sale agua, vuelvo y libero esa energía que de una u otra manera almacené. Entonces el hidrógeno, más que una fuente de energía, es un sistema de almacenamiento, una tecnología de almacenamiento que van a ver que la transición energética a partir de fuentes de energía renovables, uno de esos grandes retos que tiene es el almacenamiento. Y otro concepto importante de la energía renovable y en general de todas las energías es que no existe una fuente de energía con impacto cero y eso va muy de la mano con la conferencia que nos dio Laura anteriormente y es que la principal acción ecológica o ambiental que uno puede llevar a cabo es reducir el consumo. Está bien que tenemos que buscar fuentes de energía más limpias y es absolutamente necesario porque pensar en una vida donde no haya un consumo de energía desde la concepción no se puede. Todos vamos a necesitar energía de una forma u otra hasta para alimentarnos. El alimento es energía. Entonces sí vamos a tener que buscar unas fuentes alternativas de energía que nos permitan minimizar ese impacto que estamos teniendo en el ambiente pero también entender que es muy importante buscar la reducción como tal de los consumos y esa es la acción ambiental más poderosa que podemos hacer. Y entonces aquí les traigo una tabla pues los números no son lo más importante pero es para entender que todas las tecnologías por limpias que puedan ser tienen algún nivel de impacto. Esta tabla lo que nos dice es cuántos kilogramos de CO2 se emiten por cada megavatio hora generado megavatio hora es mil kilovatios hora. Para poner un ejemplo, yo en mi casa consumo 200 kilovatios hora mensuales. Es decir, si yo consumiera esos 200 kilovatios hora generados a partir de gas natural yo estaría emitiendo más o menos unos 100 kilogramos al mes de CO2 en mi casa. Y eso multiplica por la cantidad de hogares por la cantidad de consumos que la energía que uno consume uno solamente la paga directamente en la factura de servicios pero si yo compro un celular este celular alguien tuvo que utilizar energía para producirlo y también hay un impacto. Entonces realmente nuestra huella energética es mucho mayor a la que nosotros simplemente vemos en la factura de energía. Es la más pequeña de todas. De estas tecnologías entonces uno se pregunta ¿por qué la energía solar contamina? Para poner un ejemplo. Y muy importante es que prender por ejemplo estos bombillos o el videovima o todos estos equipos que están funcionando aquí el aire acondicionado no está emitiendo CO2 aquí. Es decir, nosotros no nos estamos intoxicando con CO2 porque nos encerramos en el cuarto y prendimos el televisor. Pero en alguna parte del país de la matriz energética hay una planta de generación de energía probablemente de combustibles fósiles que está consumiendo esos combustibles y emitiendo CO2 y ese es el impacto que tiene el consumo de energía. Para producir cualquiera de estas tecnologías un panel por ejemplo construir un panel es un proceso intensivo en energía y principalmente los paneles se producen en China que es un país que tiene una fuente energética predominantemente de carbón. Entonces cuando uno mira el impacto de un sistema de generación de energía no solamente de mirar los consumibles y lo que está ocurriendo en ese momento sino toda la huella de carbón desde la construcción la implementación del sistema la operación del sistema los consumibles del sistema y luego la disposición final. Y de acuerdo a eso se llega a una huella de carbón que se, digamos que se representa pues en estos números entonces todos tienen un impacto obviamente uno es mucho menor que otros aquí pues podemos ver que los los menores en este caso son la energía solar la eólica la hidroeléctrica y la biomasa dependiendo de cómo se mire también la geotérmica. Pero entonces aquí viene digamos lo que uno pensaría viendo una tabla de estas es venga y por qué no nos montamos toda la energía de Colombia con energía eólica o con energía fotovoltaica o con energía hidroeléctrica y Colombia ya lo intentó con la hidroeléctrica tenemos hoy una participación muy importante en la hidroeléctrica pero hay que entender que no hay una respuesta única a la pregunta cómo debe ser la composición de una matriz energética esa respuesta va a variar dependiendo de cada país porque cada país tiene recursos diferentes no es lo mismo Colombia que tiene los Andes y tiene una cantidad de agua impresionante entonces tiene ríos que bajan por las montañas la energía hidroeléctrica es casi que obligatoria en un país como nosotros diferente que si nos vamos para Panamá que no tiene no tiene montañas entonces cómo hace Panamá si quisiera tener una una matriz energética hidroeléctrica no tiene cómo entonces dependiendo de cada país tiene que buscar dentro de los recursos que tiene y digamos dentro de su geografía dentro de su economía también porque todo esto tiene unos costos cuál es la mejor solución y esa solución tiene que responder varias preguntas que más adelante les voy a comentar entonces pasemos al caso colombiano entonces Colombia esto es un dato de septiembre del 2022 de cómo fue la generación de energía que tuvo Colombia en ese mes muy importante que en cualquier matriz energética de cualquier país la cantidad de energía que se genera fluctúa constantemente en Colombia si tenemos invierno tenemos mucha agua entonces priorizamos las hidroeléctricas pero llega el fenómeno del niño que es lo que todos yo creo que debemos haber escuchado y es no hay agua no hay embalses entonces prenda las termoeléctricas entonces utilice gas utilice carbón utilice combustibles líquidos para cubrir ese déficit energético que nos está dejando la sequía entonces este es un mes puntualmente digamos de una hidrología importante y ahí vemos un dato vamos a ver si soy capaz de apuntar bueno me habló la tecnología pero arriba a la derecha vemos un resumen aquí si soy capaz donde habla de la cantidad de energía renovable y no renovable ¿cuál es? de la mitad entonces vemos un dato pues que nos debería llenar de orgullo y es que Colombia tiene para este mes el 87% de su producción energética importante también hacer aquí un paréntesis esto únicamente habla de la energía eléctrica porque digamos dentro de una matriz energética completa existe una cantidad de factores adicionales todo el tema del transporte por ejemplo es uno que se queda por fuera de esta métrica aquí estamos hablando únicamente de la parte eléctrica sin embargo Colombia hoy puede decir que tiene una de las matrices energéticas eléctricas más limpias del mundo y eso digamos que es un tema de orgullo obviamente hay meses donde tenemos verano y esa participación de las renovables cae aumenta los combustibles fósiles y tenemos un impacto superior sin embargo dentro de todo seguimos siendo una matriz muy limpia pero entonces tenemos aquí pues ya discriminando de donde vienen las fuentes si vemos el 85% de ese 87% es decir solamente dos puntos porcentuales vienen de otras fuentes renovables diferentes a hidroeléctrica el 85% viene del agua y eso digamos que lo que el efecto que tiene es que la matriz energética colombiana además de ser una de las más limpias clasificada como una de las más limpias del mundo también es una de las más vulnerables al cambio climático entonces eso digamos que es una debilidad que tiene hoy el sector energético colombiano identificado desde hace tiempo y que viene trabajando en revertir esa situación si ustedes ven el resto de las energías renovables solar .78% una penetración todavía muy pequeña o sea todavía le falta esto por crecer muchísimo y biomasa viene siendo el 1.1% principalmente el bagazo de la caña de azúcar los productores de azúcar en el valle casi todos aprovechan el bagazo para generar energía tenemos muy poquito eólico el eólico tiene unas dificultades tremendas en Colombia unas dificultades y es primero a diferencia de lo que uno de pronto cuando se mete a Facebook o a Instagram ve que le aparece la turbinita en el techo de la casa y uno se sueña tener la turbina esa tecnología no funciona tristemente para uno poder generar energía eléctrica realmente a partir del viento necesita un viento muy fuerte y ese viento no está a las alturas de las edificaciones nuestras ese viento está a 30 40 50 metros de altura en zonas donde no hay tanta montaña como aquí que si la hay entonces realmente la generación eólica en el país está más que todo o el recurso eólico está más que todo en la Guajira y en la Guajira se han intentado hacer varios proyectos con una dificultad importante con el manejo de comunidades entonces eso es otro tema social muy importante a tener en cuenta digamos que no es para entrar tampoco en controversias pero creo yo que nos falta a nosotros entender la idiosincrasia de esas comunidades y una manera de trabajar todos juntos para poder llevar a cabo estos proyectos de generación eólica y también muy importante un concepto que se llama el sistema interconectado nacional el sistema interconectado nacional como su nombre lo dice es una serie de redes de transmisión que interconectan el país y lo pongo entre comillas porque ustedes van a ver aquí muy importante qué pasa con esto y qué pasa con el pacífico entonces ustedes van a ver que realmente el país sí está interconectado y esa interconexión implica que una planta digamos hidroeléctrica en la zona montañosa pueda alimentar una industria en la zona caribe o una planta térmica en la zona caribe puede alimentar cualquier consumo que esté en el sur pero tenemos una zona muy importante del país que no está conectada eso se llaman las zonas no interconectadas las zonas no interconectadas no es que no tengan energía hay muchas zonas donde verdaderamente no hay energía pero se utiliza en algunos casos generación con plantas de combustibles líquidos entonces el gobierno en algunos casos subsidia para algunas comunidades la compra de combustibles líquidos instala un generador pues una planta y subsidia la compra de combustible y de esa manera generan esas zonas obviamente hay un impacto ambiental importante que no está medido dentro de la matriz energética que les mostré anteriormente porque esa matriz realmente únicamente resume lo que esté interconectado y digamos que en esas zonas no interconectadas hay unas dificultades grandes desde lo social para lograr transformar esos consumos de esas plantas a fuentes renovables pues no lo hablo por experiencia propia pero sí por alguien que tuvo esa experiencia directa y es que alrededor de este combustible subsidiado se han generado algunas mafias donde pues compra combustible subsidiado y lo revenden no enciende la planta realmente entonces algunas iniciativas de transición energética se han encontrado con problemas de violencia importante en las regiones porque se están metiendo con un negocio un negocio importante bueno ahora para enfocarnos más en la en la en la energía solar fotovoltaica entonces hay muchas maneras de clasificar la energía solar y la energía solar fotovoltaica a mí me gusta mucho una que es los sistemas interconectados y los sistemas desconectados de la red entonces un sistema interconectado va digamos enfocado a los consumos que estén en las en el sistema interconectado nacional son sistemas que trabajan en paralelo a la red y ese trabajar en paralelo a la red les permite tanto la exportación de excedentes de energía vender la energía que se genere de más en el día como comprar energía en la noche entonces entran a trabajar como un sistema paralelo al al sistema tradicional que tenemos todos de la red y importantísimo no requiere baterías los sistemas no inter o los sistemas desconectados de la red off grid son sistemas que están pensados para esas zonas no interconectadas donde no hay una fuente de energía alternativa diferente a la energía solar que se está instalando y en ese caso si se requiere instalación de baterías que eso tiene una implicación también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de costo de la solución y segundo concepto muy importante es entender la curva de generación solar entonces la energía solar no genera cuando yo la necesite ella genera cuando hay sol y genera lo que el sol le permita generar ni un poco más ni un poco menos es lo que el sol le entregue entonces se supone que es una curva de Gauss que arranca para el caso de Colombia a las 6 de la mañana y termina más o menos a las 6 de la tarde con su máximo a mediodía pero esto digamos en una condición perfecta de sol la realidad es que hay nubes hay lluvia entonces esta línea está fluctuando constantemente y el consumo aquí está representado con esta curva negra lo que quiere decir es que el consumo rara vez se cruza con la oferta de energía o con la generación de energía eso digamos que es muy importante entenderlo porque uno en la casa cuando va a hacer el café y prende la cafetera uno no dice voy a esperar a que salga el sol para empezar a hacer el café o una línea de producción de una planta no puede decir ve en la guajira no está venteando entonces vuelva más tarde a ver si de pronto ya empezó a ventear uno la energía una cosa es lo que cuesta la energía y otra cuánto valora uno en la energía y yo hago el ejemplo de cuánto valora uno la energía y es qué pasa cuando uno seca sin energía en la casa o en el trabajo uno se enloquece y estoy seguro que para ese momento todo el mundo sería capaz de pagar tres veces locales la tarifa energética solo para tenerla porque uno de verdad eso es un bien un bien esencial entonces uno siempre tiene la expectativa de que cuando necesita la energía la energía esté ahí uno nunca lo piensa dos veces uno enciende cualquier equipo y nunca se le pasa por la cabeza será que será que va a haber con qué generarlo y lo segundo es que el sistema energético el sistema interconectado nacional que me devuelvo por acá es un sistema que no tiene capacidad de almacenamiento es decir no hay baterías conectadas a ese sistema o por lo menos de una cantidad o un tamaño práctico que sea realmente que genere un impacto entonces esto es una cadena de suministro just in time yo prendo este bombillo y en alguna parte del país hay una planta de energía que tuvo que haber incrementado su potencia de generación en la potencia de ese bombillo a la velocidad de la luz entonces es un reto importantísimo para un gestor de una matriz energética lograr igualar la oferta con la demanda y ahí es donde viene la dificultad de la energía solar y de todas las energías renovables y es que son energías intermitentes entonces yo tengo una planta de carbón necesito más energía le echo tres paladas a la caldera y tengo más energía yo tengo un sistema fotovoltaico y yo no puedo clavar un cuchillo para que se vaya a la nube y empiece a brillar el sol para poder generar más entonces esa es la principal dificultad que tienen hoy las energías renovables es la intermitencia y antes de pasar pues a explicar y a redondear como la idea de todo esto también es entender por qué quiere uno hacer una transición energética cuáles son las motivaciones más allá del ambiental que ya la vamos a ver entonces evidentemente están las motivaciones ambientales uno quiere o digamos que todos creo yo es poquita la gente que no quisiera tener una matriz energética más limpia saber que uno está consumiendo energías que no están generando un impacto ambiental fuerte pero esa no es la única motivación para hacer una transición energética la transición energética o bueno puede ser la única pero tiene que respetar otros dos parámetros uno que es la seguridad energética y es que como punto principal es garantizar el suministro de energía porque el hecho digamos de tener energía renovable si no podemos garantizar esa seguridad energética desvirtúa todo el proceso de transición energética lo segundo es el costo entonces por más que nosotros queramos trabajar con una energía más limpia si yo tengo una industria que produce no sé hace celulares por decir algo o hace sillas y yo digo voy a instalar un sistema de energía renovable para mejorar mi huella y ese sistema implica que mi energía se duplica en costo y yo tengo que subirle un 15 un 20% al precio de mi silla y mi competencia no lo hace simplemente es una empresa que se está saliendo del mercado entonces muy importante que ese concepto del costo también tiene que estar presente para que la transición realmente sea efectiva sea sostenible y sea duradera un ejemplo claro es que la energía solar fotovoltaica existe desde 1970 si no me equivoco empezaron a salir los primeros paneles la Casa Blanca instaló unos paneles por allá no sé en qué año que inclusive Nixon los desmontó pero la energía solar existe desde hace mucho tiempo y apenas ahora en los últimos años es que ha empezado como a tomar relevancia y no es porque apenas ahora nos cambió el chip ambiental aunque sí ha cambiado sino que es porque el costo de esta tecnología y la madurez de esta tecnología hoy hacen que generar con energía solar sea la fuente más económica y entonces desde el punto de vista de un negocio es la opción lógica migrar a este tipo de tecnologías entonces muy importante la transición energética debe cumplir con esos tres parámetros entonces hablando ya de qué es lo que nos lleva o en el caso colombiano por qué apenas ahora arrancó la transición energética y por qué se está empezando a ver con fuerza el paso a energías renovables entonces primero es una tecnología que ya es madura como les digo es una tecnología que viene desde 1970 y segundo muy importante súper importante la política pública entonces ahí en toda transición energética en toda adopción de una tecnología nueva el primer jugador que entra a viabilizar la tecnología es la política pública y no sólo porque en Colombia ahora tenemos un marco jurídico que la ley 1715 lo que hace es que da beneficios tributarios a las empresas que instalen proyectos de energía solar sino que ya también quedó regulada la venta de excedentes de energía a la red entonces eso lo que hace en efectos prácticos es que podemos quitar las baterías de los sistemas más el costo es mucho más bajo sino que también el efecto de la política pública viene desde muchos años atrás inicialmente con el gobierno alemán cuando cuando yo arranqué en este mundo de energía solar que fue más o menos en 2011 creo que fue que arranqué un vatio de panel sólo del panel sin contar con el resto de los equipos los inversores cableado mano de obra un vatio valía 3.2 dólares hoy ese mismo vatio vale 16 centavos y estamos hablando de 2011 para acá y esa bajada en precio digamos que cuando valía 3.2 dólares nadie en su sano juicio iba a instalar un sistema de energía solar en una empresa porque se quebraba demasiado costoso entonces ¿qué pasó? los gobiernos empezaron a generar subsidios en este caso el que arrancó con esto fue el gobierno alemán y la producción de paneles arrancó fue en Alemania y eso hizo que se generara una demanda el nivel de producción creciera los costos disminuyeran y cuando llegó Angela Merkel desmontó el programa de incentivos entonces se quedó se quedó en digamos tirado ese proyecto de energía solar sin un padrino que lo llevara que lo llevara de la mano y en ese momento entró el gobierno de China tomó lo que había hecho Alemania se llevó los ingenieros se llevó la tecnología y terminó de darle el último empujoncito y hoy es el mayor productor de paneles tiene alrededor del 75% de la producción mundial la tiene China entonces el sector público es vital para la transición energética y por último el sector financiero porque todos estos proyectos de infraestructura son proyectos muy costosos que una empresa no tiene la plata guardada para ir a hacer esas inversiones entonces es muy importante que el sector financiero apoye este tipo de iniciativas con líneas de financiación eso ya está ocurriendo entonces hablando pues de esas oportunidades tan grandes y porque la energía solar es tan buena opción para la transición energética en el caso de Colombia es principalmente no depende del agua hablo para el caso de Colombia porque la real motivación hoy de Colombia para migrar a esa transición energética es un tema de seguridad energética ya tenemos una matriz energética bastante limpia de la parte eléctrica tenemos unos momentos donde contaminamos más esa contaminación se da digamos principalmente en los momentos de verano que ahí también la energía solar tiene un papel fundamental porque es en verano cuando más genera entonces mitiga también esa tendencia o va en contratendencia a las fuentes hídricas entonces para Colombia este es el factor principal de por qué quiere hacer esa transición energética a este tipo de tecnologías segundo tiene bajas emisiones de CO2 entonces apunta a esos indicadores ambientales hemos visto que en general pues el tema ambiental no es un tema de un partido político o una tendencia política y vemos que en el país desde Santos en adelante todos los presidentes han apoyado este tipo de iniciativas y todos han puesto su grano de arena para que el mercado crezca y la tecnología llegue rápido entonces la parte ambiental es muy importante tercero no es tan limitada geográficamente si ustedes lo piensan la energía solar es la única fuente de energía que se puede instalar en cualquier parte yo en mi empresa o en mi casa no puedo montar una hidroeléctrica si no tengo un río con una montaña al lado lo cual es bastante poco probable no puedo instalar un generador eólico porque no hay viento y en general cualquiera de estas fuentes renovables la única que permite descentralizar y libera geográficamente la viabilidad de estos proyectos es la energía solar entonces por eso cuando uno ve una industria que genera su propia energía 99% están con energía solar muy importante les comentaba que no tiene piezas móviles ahorita cuando hablábamos del rotor eso también hace que el mantenimiento de estos sistemas sea muy económico hoy se tiene un marco regulatorio favorable si tiene un marco regulatorio favorable que realmente impulsa estas tecnologías y la radiación del país si bien Colombia no tiene un nivel de radiación muy alto tampoco es pues el país con la radiación más importante del planeta si tiene una ventaja muy grande y es que estamos en el Ecuador y si ustedes lo piensan un país que de pronto pueda tener mucho sol pero esté ubicado más al norte o más al sur va a tener una estacionalidad que dificulta aún más la planeación de esa matriz energética porque estas fuentes pues en invierno es poco lo que generan se acumula nieve encima de los paneles y hay veces cero lo que generan entonces Colombia lo que tiene es una radiación muy constante a lo largo del año lo cual le permite llegar a una dependencia mayor de fuentes de energía solar sin tener unos problemas tan grandes con la intermitencia que esta tiene hoy les hablaba de los bajos costos que arrancaron en 3 dólares por allá en el 2011 y arrancaron yo arranqué realmente esto viene desde mucho antes y antes valía todavía más pero los datos que yo tengo cuando arranqué 3 dólares hoy están a 16 centavos y por último son unas tecnologías de una implementación muy rápida entonces si uno va a hacer una hidroeléctrica tiene que hacer estudios primero buscar la fuente hídrica hacer los estudios hídricos hacer estudios ambientales estudios antropológicos y entonces un proyecto hidroeléctrico tarda años en llevarse a cabo mientras que un proyecto de energía solar puede tardar entre 6 meses o un año bastante rápido y bueno espero que no haya sido muy densa la presentación con mucho dato técnico y no sé si tienen alguna pregunta no sé quién bueno yo sí tengo una pregunta con relación realmente desconozco cuánto es el tiempo de vida de un panel solar ¿cierto? entonces yo lo que sí te quería preguntar es cuando este panel cumple su vida solar como qué programas frente a la responsabilidad extendida del producto ustedes manejan o qué hacen con esos paneles solares cuando ya se cumple pues ese ciclo o si yo tengo uno yo cómo puedo pues manejar este residuo ¿cierto? porque pasa a ser un residuo especial sí muy importante entonces la vida útil de un panel solar se estima en alrededor de 30 años 25-30 años pero ahí digamos que hay que hacer una aclaración muy importante es que a los 25 años el panel no es que deje de funcionar dependiendo de la tecnología que hayas comprado porque la tecnología ha venido evolucionando un panel digamos de hace 5 años a los 25 años de uso el panel está más o menos al 80% de su capacidad inicial entonces perfectamente ese panel se puede dejar funcionando muchos años más pero digamos que hasta ese año el fabricante garantiza que como mínimo está generando el 80% de su capacidad inicial hoy estamos hablando de 30 años más de 25 la tecnología que está saliendo hoy y esos 30 años están al 85% o sea la degradación es más lenta ¿qué pasa? que eventualmente de todas maneras esos paneles van a bien sea porque dejaron de funcionar o porque llegó otra tecnología nueva que es más eficiente que genera más beneficios entonces hay que reemplazarla eventualmente van a salir y ¿qué vamos a hacer con eso? entonces hoy con la mayor honestidad en Colombia no existe un plan de reciclaje de este tipo de elementos por una principal razón y es que no existe un mercado hoy los proyectos de energía solar en Colombia son todavía muy jóvenes entonces no se ve hoy la necesidad de una demanda importante de darle un tratamiento a estos residuos más allá de los que de pronto se pueden quebrar al momento de la instalación o algún tema digamos puntual de alguna falla de un equipo que sí hay que buscar una disposición y en este momento se está tratando como desecho eléctrico y electrónico de eso de pronto debes saber un poco más tú pero se le entrega a una empresa pues con capacidad de darle manejo a ese residuo como desecho eléctrico y electrónico en varios países donde ya hoy se están llegando a madurez los proyectos de energía solar en Europa y está empezando a crecer esa demanda por el reciclaje de estos equipos ya se están montando las primeras plantas de reciclaje donde digamos que hay varios elementos de valor que se pueden sacar de los paneles está el marco que es aluminio está el cableado que tiene plata pues el cableado interno también hay cobre entonces digamos que hay empresas que están surgiendo ya donde sí hay una oferta de paneles para darles a disposición final que están haciendo todo el tratamiento y reaprovechamiento de los materiales que tiene el panel Bueno, buenos días mi pregunta va relacionada a que si esta energía no tiene problemas de estabilidad porque depende de la naturaleza ¿cierto? para lugares como clínicas y hospitales escuelas y de todo entonces ¿eso no es recomendable? Sí muy importante entonces hay dos maneras de instalar los sistemas solares uno con baterías y otro sin baterías entonces el que todos de pronto tenemos en la cabeza inicialmente es con baterías que fue lo que lo que se conoce desde hace años en el país porque no existía la legislación para interconectarlo a la red y en ese que tiene baterías dependiendo de cómo uno diseña el sistema esa intermitencia yo la compenso con el almacenamiento de energía entonces uno diseña un sistema para que en los días de mayor radiación genere más de lo que consume en este caso el hospital por decir algo almacena esa energía para los días donde no hay tanta radiación y en ese momento se utiliza y dependiendo del tamaño de ese sistema de baterías del tamaño de la planta fotovoltaica uno puede tener confiabilidades muy altas que le permiten operar sin tener problema con esa intermitencia ahora el otro sistema que se utiliza que es el interconectado a la red es un sistema que tiene una ventaja muy importante y es que trabaja en paralelo con la energía de la red pública entonces por decir algo si instaláramos en este edificio paneles solares que hoy asumo que no tiene paneles solares no sé hoy tenemos la energía que entrega con seguridad EPM entonces instalamos el sistema de energía solar EPM sigue entregando energía y trabaja en paralelo con la energía que genera el sistema fotovoltaico y me devuelvo por allí a esta curva entonces lo que va a pasar es que hay momentos del día donde yo estoy consumiendo más de lo que de lo que estoy generando entonces en ese caso esta energía de acá me la entrega los paneles solares y lo que me queda faltando me lo va a entregar EPM tal como me lo entrega hoy que no tengo paneles solares y en los momentos donde estoy generando más de lo que consumo pues todo mi consumo lo estoy supliendo de la energía solar y el excedente se lo vendo a EPM entonces en unos momentos del día uno vende energía en otros momentos del día compra si no alcancé a vender suficiente para compensar lo que compré igual la energía de EPM va a seguir llegando no se va a pagar el consumo no se va a quedar corto de suministro siempre va a estar ahí lo único es que si genero menos pues mi cuenta de servicios llegará un poco más alta si genero más llega más bajita pero sigue teniendo la misma estabilidad que hoy ofrece la red un poco más alta si genero más alta no se va a pagar si no no ¡Gracias!